Tú no has escuchado todos los mensajes, pero la gente está suave, me encuentro yo. Bien, gracias Carolina, gracias Fulvio, a todo el equipo de producción, gracias a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10, a la gente que nos sigue, a los que nos quieren, a los que nos odian. Saludos para todos ustedes, aquí estamos, en esta democracia pura, en esta democracia fuerte que tenemos en la República Dominicana. Voy a iniciar nuestro comentario felicitando, primero, al pueblo dominicano, como ya lo decía esta mañana, por esa muestra de civismo. La gente fue, la gente votó, la gente decidió, ejerció su derecho al voto. Felicidades, esa es la democracia. Luego, felicitar al PRM, a su candidato Luis Abinader, porque vienen construyendo esa candidatura de hace años, y hoy contaron con el voto mayoritario del pueblo. Qué bueno, y qué bueno, repito, que ganaron, o que tienen la proyección de ganar el Senado, qué bueno, aunque mucha gente no está de acuerdo con eso, qué bueno que también ganen la Cámara de Diputados, y qué bueno que hayan ganado los ayuntamientos, porque de esta manera tienen cuatro años para demostrar y hacer lo que no estaba haciendo el PLD, para corregir lo que ellos estaban haciendo mal y para cumplir con las promesas de campaña. Qué bueno. También felicitar, esto es muy importante, felicitar a los candidatos del PLD que ya han felicitado a sus contrincantes. Y aquí sí viene una pequeña crítica para Luis Abinader. En el año 2016, Danilo Medina ganó con un 61. tanto por ciento, y Luis Abinader nunca, nunca admitió su derrota. Y en aquel momento, yo presumo que ya Luis Abinader es otra persona, fue un acto poco democrático de su parte, y alegaron fraude. En esta ocasión, el pueblo votó mayoritariamente por él, e inmediatamente tanto el candidato Leonel Fernández como Gonzalo Castillo admitieron su derrota y lo felicitaron. Esa es la fiesta de la democracia. Esa es la fiesta de la democracia. Por más que usted quiera, usted que me está viendo, que tiene tendencia trujillista, que tiene tendencia dictatorial, que tiene tendencia totalitarista, quizá mucha gente de esa tendencia no va a entender lo que yo estoy diciendo. Cada quien debe respetar la posición de cada quien. El que ganó, ganó, y el que perdió, perdió. Qué bueno. Esa es la democracia. Y queda totalmente demostrado, queda totalmente demostrado que aquí ya no existe el fantasma del fraude. Que lo que existe es pataleo cuando alguien pierde, como es el caso de Leonel Fernández, que perdió en unas primarias y que se demostró ahora que perdió en esas primarias. Pero que pataleó y dijo, hay fraude. Y qué pena, esto sí quiero destacarlo, qué pena, cuántas personas que su moral fue tirada al piso a rodar. Cuánto daño se hizo en esta campaña de un lado hacia otro. A cuánta gente se le acusó de narcotráfico. A cuánta gente, cuánta crueldad, cuánto odio, cuánta violencia en el discurso. No hubo violencia física, salvo el muerto de ayer, que es un caso que está en investigación. Pero qué pena, que todavía estemos recurriendo a las acusaciones. Tanto de lo que tiene que ver con la corrupción como de droga. Y hasta cuestiones personales ahí. Qué pena. Pero bien, porque es la fiesta de la democracia y hay que celebrarla. Así como usted tuvo la oportunidad de votar por el candidato que usted quiso, otro pudo haber votado por el candidato que quiso. Y usted tiene que respetar eso. Porque si no, entonces entramos en un ambiente dictatorial. Y aquí en la República Dominicana, eso forma parte del pasado. Con relación a lo que se ha dicho que el gran ganador es Leonel Fernández, yo digo que no. Leonel Fernández, que se desprendió del PLD y consiguió un 8%. Hay que remontarse en la historia. Lo mismo le pasó a Masluta. Jacob Masluta, que cuando se desprendió del PRD, le arrancó un 7%. Y después terminó un 3%. Y al final ya prácticamente, ustedes ven el partidito como está por ahí, prácticamente desaparecido. No es cierto que Leonel Fernández haya sido el que quita. Si tienen el tuit de Nicole, que me dio asco, esta publicación de Nicole. Oiga lo que escribe ella. Permítame leerlo, muchachos. Oiga lo que escribe la hija de Leonel Fernández. Papi, tú los pusiste y tú los quitaste. El ganador eres tú. No, Nicole. Quien lo puso ahí a todo el que tú ves, a todo el que estaba, fue el pueblo dominicano. Y quien lo quitó, Nicole, fue el pueblo dominicano. No, no tu papá. Porque si tu papá hubiese sido el líder que se ufanaba de decir que era, hubiese sacado el 53% que sí sacó Luis Abinader. No, sacó un 8%. Ciertamente ganaron senadurías por las coyunturas, porque la sociedad cambió. Pero tú vas a ver a Leonel Fernández en el 24, que tiene la oportunidad ahora de sacar todo el PLD, alarlo para su parte, porque ya no van a estar en el gobierno. Y entonces demostrar que él es un líder y ganar las elecciones en el 24. No, Nicole. No es que Leonel lo puso y lo quitó. Fue el pueblo dominicano que se cansó ya de que el PLD lo siguiera gobernando. ¿Por qué? Porque tenían 20 años en el poder, 16 de ellos consecutivos. Lo mismo que pasó aquí con Félix Rodríguez, que tenía demasiado tiempo gobernando. La gente se jartó, así con J, lo voy a decir muchachos. Se jartó de Félix Rodríguez y votó mayoritariamente por Alex Díaz. Que hizo un buen trabajo Alex Díaz, pero ¿cuánto estaba dando los números ahora? 8%, 10% estaba dando Alex Díaz. Lamentablemente. Pero en aquel momento, todo el mundo votó mayoritariamente por él. Porque estaban hartos de Félix Rodríguez y de la denuncia de corrupción y del desorden que había ahí, que gracias a Dios y a Alex sanió eso. Ojalá que Siquio lo mantenga. Pero no es cierto que Leonel Fernández quitó ni puso a nadie. No es cierto. Ya el pueblo había decidido. El pueblo había decidido y dijo, ya estamos cansados del PLD. Vamos a darle la oportunidad a otro que suba. ¡Qué bueno! Pero lo más importante de esto es que pese a todas las denuncias que se estaban haciendo, recuerden ustedes todas las denuncias que se le hicieron a los jueces de la Junta Central Electoral. Gente honesta, le tiraron la moral por el suelo, le llamaron corruptos, le faltó decirle no sé qué otras cosas a los jueces. Se demostró que no, que son momentos coyunturales, son situaciones que se presentan. Ahí está el resultado de la elección. Mayoritariamente ganó el PRM. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! Y se demostró que en la República Dominicana hay una democracia fuerte y que el pueblo elige, oigan esto, elige lo que quiere y cuándo quiere y dónde quiere. ¡Qué pena! Y le voy a decir así, ¡qué pena que Feli Bautista continúe siendo senador por la provincia de San Juan! Uno de los hombres acusados de actos de corrupción en el gobierno de Leonel Fernández, involucrado en muchísimas situaciones, incluso sometido a la justicia, pero que lamentablemente, ojalá ahora sí pudiera encasillarse y encasilarse de una denuncia contra él y que se lleven en el caso de ser culpable. Tras las rejas, a todo el que metió la mano y se haya robado dinero del pueblo. Muchísimas gracias.